Bueno, esto lo hacemos porque tenemos un grupo de gente, de peluqueros, de hace ya casi tres años que venimos realizando estas acciones solidarias, porque se formó, somos apasionados de lo que hacemos, en cierta forma también queremos devolverle a la sociedad todo lo que nos da, y bueno, llegar a estos lugares a cortar el cabello a niños, a niñas, y dejarles a ellos un lindo momento, sacarlos una sonrisa, eso es un poco el leitmotiv de nuestra acción. Ya van más de 3.600 cortes. Sí, yo creo que hoy también sumamos otro tanto, ayer tuvimos este fin de mes que lo hacemos una vez por mes, llegamos a casi 3.800 cortes, así que estamos muy contentos, porque son 3.800 niños que están disfrutando y que podemos dedicarle un momento para ellos. ¿Va a continuar esto? ¿Es de corazón? Sí, esto es a nivel nacional, ya es una fundación, Tijeras Solidarias, así que nosotros acá desde lo que es Tijeras Solidarias Rosario, aportamos nuestro granito de arena y esto llegó para quedarse, obviamente. Llega para quedarse, cada uno pide el look de algún jugador de fútbol, de algún famoso. Pidió un dibujo, miren, acá tiene un dibujito. Empezamos a hacerle un dibujo, sí, todos los niños, una vez que empezamos a hacer dibujos, cortamos, tienen muy claro qué es lo que quieren. Bueno, con esos rulos. Sí, con esos rulos bárbaros. Con esos rulos bárbaros. Muy fachero. Bueno, a ver, y también están las peluqueras aquí, ya estás ordenando, Susana, todos los elementos de trabajo. ¿Qué se siente cuando, por ejemplo, ahora está terminando esta jornada? ¿Qué sienten ustedes? Mucha emoción, sinceramente todas. Emociones compartidas, porque uno ve a los chicos la alegría, aparte después se les da un lindo regalito, comida, se les pone una bolsa con alimentos. Emociona, Susana. Sí, emociona mucho. Y me gusta. Dejás el trabajo que seguramente tendrás a diario. Dejamos para venir. Ayer tuvimos una jornada y hoy estamos acá presentes de nuevo. Carmen, ¿tu sensación de esto? Bueno, a mí me gusta mucho trabajar y ayudar a los chicos y estar siempre con los niños. Siempre yo colaboro y sacar una sonrisa a los chicos, preguntarle sobre su maestra y preguntarle sobre su maestra, a sus compañeritos. Y bueno, y hacemos el corte que ellos quieren a veces. Les peinamos, les peinamos, les pintamos y después les entregamos una bolsita con caramelo, lo que tengamos para donarle. Y lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y damos todo lo que podemos de nuestra parte. Agradecidos los papis, las mamis, los chicos. Siempre están agradecidos en todos los barrios que vamos. Muy agradecidos. Le agradecemos entre todos.